¿Qué tal mi gente? Menudo bombazo de noticias que os traigo y es que Meghan Markle quiere reconciliarse con nada más y nada menos que Kate Middleton y bueno, ya aquí estoy viendo un poco lo que sería el titular, ¿no? Harry quiere a su familia, lo hemos visto, lo que ha dicho en una entrevista en Canadá en lo de Invictus 2025, yo quiero a mi familia, quiero estar con ellos, tal y cual, luego están estudiando desde Buckingham Palace el regreso de Harry para que puntualmente y sin asignación ayuden a estos oficiales y ahora de repente Kate Middleton digamos que es un poco también perseguida por Meghan Markle para digamos intentar reestructurar la monarquía británica y que se vuelvan a reconciliar y Meghan Markle que también ha tenido parte de culpa en las entrevistas que hizo con Harry, pues evidentemente aquí lo que falta es esa llamada entre ellas y que puedan, para que puedan reconciliarse yo dudo mucho que no se quieran reconciliar, yo creo que cuando una persona pide perdón de corazón, claro, esto ya es más que nada sensaciones que ella pueda tener, yo creo que siempre, siempre suelen ser bien recibidas, ¿no? y sobre todo cuando se trata de familia y sobrinos de por medio, cuñado, con el que tuvo muchísima confianza, los tres favoritos le llamaban, ¿no? cuando estaban juntos antes de conocer a Meghan Markle, a Kate, William y al príncipe Harry, mi gente, comenzamos bueno y grandes noticias, grandes noticias para los que estáis siguiendo todo este contenido que es como si fuera una trama por capítulo que aquí vamos a seguir y en Info Influencers también estamos hablando mucho de ello, así que no os lo perdáis porque todas las noticias que subimos allí son nuevas, ¿vale? así que bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice Vanity Fair, según este medio digital Meghan Markle intenta reconciliarse con Kate Middleton según varias fuentes yo creo que, yo creo que se van a reconciliar si, insisto, si las sensaciones de Kate son de que va de legal y de que lo dice de corazón y que no lo dice por volver ni por recuperar su estatus ni por, si yo creo que sí, yo creo que Kate es de buena persona, que le ha podido doler las cosas, evidentemente pero que yo creo que se llevaba, que se llevaba muy bien con Meghan Markle y no lo digo por esta foto que está las dos como entusiasmadas hablando y tal sino porque, a ver, dos chicas jóvenes, más o menos de la misma edad que tienen cosas en común, otras a lo mejor no, pero eso no significa que las separe sino que las unan, el hecho de ver a una persona tan distinta en fin, yo creo que sí, ¿no? La reaparición de las desavenencias se produce cuando se rumorea que el príncipe Harry está listo para volver a sus obligaciones reales fijaros que esto es lo que yo os estaba comentando al principio del vídeo qué casualidad que Meghan Markle quiere llamar, hablar, reconciliarse con Kate Middleton justo en este preciso momento que le hace falta a la corona británica este, este, o sea, le ha venido bien a Harry o sea, si Harry realmente quiere volver a tener una asignación y volver a la casa real y oye, se arrepiente de lo que hizo en su momento y quiere volver a formar parte y ser el segundo príncipe yo creo que lo tiene bastante fácil lo tiene bastante fácil solamente tiene que pedir perdón tanto públicamente como privadamente tanto a su padre como a Kate Middleton y a William, por supuesto y yo creo que le iría bastante bien ni podría retomar y yo creo que ya todo aquello pasó lo veo, lo veo más maduros y yo creo que no volvería a suceder eso en mi opinión, no lo sé bueno, se ha acabado el tan publicitado al alejamiento del príncipe Harry y Meghan Markle de la vida real se preguntan titulares recientes sugieren que esto podría dar si pronto fuentes anónimas han afirmado a una publicación del Reino Unido que Markle está tratando de arreglar las cosas con su cuñada Kate Middleton otra publicación estadounidense esta estadounidense afirma que Harry está dispuesto a volver a trabajar como duque de Sasse lo único que quiere que hacer su padre el rey Carlos III es pedírselo él lo que necesita es que se lo pidan formalmente lo están estudiando lo están estudiando tanto Guillermo como Carlos como lo que es la monarquía al completo lo están estudiando ya la cuestión es si realmente pues al final deciden oye mira esto es un es un momento puntual de bajón de Kate Middleton en dos o tres meses está lista yo a lo mejor estoy trabajando aquí en la sombra pero a lo mejor el día que me sienta bien a lo mejor dentro de dos o tres meses ya no sabemos el tratamiento que tiene ni cuánto tiempo le va a durar pero a lo mejor dice oye mira lo más duro es al principio a lo mejor en tres o cuatro meses también estoy es verdad que se nos han juntado los dos este mal ¿no? de las enfermedades cada uno lo suyo pero oye a lo mejor están ahí esperando bueno la noticia llega cuando la pareja termina un viaje a Canadá para un evento de entrenamiento de los juegos Invictus One Year To Go se celebrarán el año que viene en 2025 una excursión que hicieron un día después de lanzar un nuevo sitio web y anunciar que el podcast cancelado de Markel Archetypes volvería bajo el paraguas de un nuevo estudio de producción Harry está abierto a volver a las obligaciones reales que Megan y él dejaron oficialmente hace casi tres años ha dicho una fuente a Page Seas Harry que dijo a Good Morning America amo a mi familia durante una entrevista el viernes intentaría reanudar sus obligaciones oficiales si su padre le pide ayuda no creo que sea algo que Harry pediría hacer por su cuenta dijo la fuente Megan y Harry dieron un paso atrás por primera vez en enero de 2020 cuando anunciaron que tenían la intención de trabajar para ser financieramente independientes yo creo que a lo mejor la vida la vida que tienen como segundos de digamos como duques creo que es mucho más sencilla que la que tiene el príncipe William que está un poco más encorsetado más para hacer cosas que le gustan para no sé es muy distinta la vida como la infanta Elena la infanta Cristina tienen vida mucho más tranquila más a lo suyo más normales ¿no? y yo creo que si se lo monta bien Harry puede estar cobrando su asignación haciendo pocas intervenciones 3, 4, 5 al mes y yendo a lo suyo con sus hijos disfrutando de ello disfrutando de Megan Markel y yo creo que es simplemente ponerse de acuerdo y no ser tanto zudo a veces ¿no? bueno la reina Isabel II a través de un comunicado dijo que la familia real era comprensiva con el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como familia joven aunque habríamos preferido que siguieran siendo miembros de la familia real que trabajan a tiempo completo sin embargo el palacio de Buckingham tardó más de un año en hacer oficial esa ruptura no fue hasta el 19 de febrero del 21 cuando hizo anuncio oficial de que el duque y la duquesa de Sarses han confirmado a su majestad la reina que no volverán como miembros trabajadores de la familia real al alejarse del trabajo de la familia real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conllevan una vida de servicio público y es que es eso es que ellos aunque parezca que son reyes sí, sí pero es que están trabajando para el público igual que un funcionario es que es así yo lo entiendo así al menos ¿no? los nombramientos militares honoríficos y los patronazgos reales que ostentan el duque y la duquesa serán por tanto devueltos a su majestad antes de ser redistribuidos entre los miembros trabajadores de la familia real y bueno pues simplemente se les ha quedado un poco lo que se les sigue diciendo príncipes y duques y tal pero bueno ya no tienen ese ese carácter digamos ¿no? ese nombramiento real y bueno yo creo que se puede retomar se puede retomar ¿no? bueno aunque Meghan y Harry han interactuado brevemente con las familias reales los últimos años por ejemplo en el funeral de la reina en 2022 una pena que ahora vuelva Harry me imaginaron ¿no? que esto al final se da Meghan Markle se reconcilia con Kate Middleton Harry con William y con su padre además de forma real y es una pena que al final su abuela se fuera y no pudiera ver eso ¿no? del regreso hubiera sido para ella guaf increíble ¿no? algunos especulan que el viaje rápido de Harry para ver a Carlos III este mes una visita aparentemente estimulada por el diagnóstico en cáncer del rey podría haber allanado el camino para que la pareja vuelva al redil mientras tanto una fuente anónima dice a OK que Meghan se ha puesto en contacto con Kate y Carlos y que se están haciendo movimientos para reconciliarse curiosamente una fuente que ha hablado con US Weekly utiliza esas mismas palabras en un artículo que citaba a otra fuente anónima diciendo Kate está abierta a reconciliarse aunque con Harry más que con Meghan Middleton que de quien el periodista Homi Scooby dice que se entremece de broma cuando sale a relucir el nombre de Markel todavía tiene algunos sentimientos heridos por lo que le hizo Meghan yo creo que insisto si se hace de corazón se sientan a hablar y tal yo creo que sí porque se llevan muy bien de la misma edad con hijos de la misma edad también un poco más pequeños los de Meghan y tal pero bueno la misma circunstancia la misma situación viviendo más o menos paralelamente lo mismo son dos personas que hablan el mismo idioma que se entienden perfectamente porque están pasando por lo mismo o sea cuántas personas de habla inglesa se van a encontrar Kate Middleton y Meghan Markle que estén viviendo la misma situación una como princesa y la otra como duquesa pero bueno que más o menos son las que mejores se entienden no es un trabajo que abunde lo de ser rey o cuántos hay 200 en el mundo 50 no sé cuántos habrá entonces solamente se pueden entender entre ellas Kate estaría abierta hacer las paces si Guillermo quisiera pero no se entrometerá dijo otra fuente a la publicación tiene fe en que esta situación se resolverá sola con el tiempo bueno no solamente con el tiempo las cosas no se solucionan solo con el tiempo el tiempo ayuda evidentemente a sanar las heridas pero también tiene que haber parte de oye qué pasa cómo va la cosa te pido perdón vamos a hablar vamos a sentarnos si no hay un poquito de eso complicado lo veo pero bueno yo estoy estoy convencido de que sí de que se puede llegar a un arreglo de que se han dado las circunstancias las circunstancias erróneas o sea ironias en un momento crucial para la monarquía británica que están en jaque en jaque total están en cuadro y evidentemente creo que esto le viene bien mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios aquí en mis redes sociales un saludo un saludo un saludo